Por ese palpitar Que tiene tu mirar Yo puedo presentir Que tú debes sufrir Igual que sufro yo Por esta situación Que nubla la razón Sin permitir pensar En que ha de concluir El drama singular Que existe entre los dos Tratando simular Tan solo una amistad Mientras en realidad Se agita la pasión Que muere del corazón Y que obliga a callar Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí De rojo cardesí Parecen murmurar Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento desangra Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez era mejor Me marche yo de aquí Para no vernos más O tal que más me da Ya sé que sufriré Pero al fin atendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí De rojo cardesí De rojo cardesí Parecen murmurar Parecen murmurar Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento desangrar Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez era mejor Me marche yo de aquí Para no vernos más Para no vernos más O tal que más me da Ya sé que sufriré Pero al fin atendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí De rojo cardesí De rojo cardesí Parecen murmurar Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento desangrar Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez era mejor Me marche yo de aquí Para no vernos más O tal que más me da Ya sé que sufriré Pero al fin atendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Ay lo sé que es Amén